Hola amistauros, estoy hablando en inglés. Hola amistauros, me estaba confundiendo. Hola amistauros, bienvenidos a tu lectura de la mitad del mes. Bienvenidos a tu lectura de guía para tu alma y el amor. Quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores o las nuevas personas que vienen a ver mi canal. Muchas gracias por ver los videos y visitar mi canal. También quería recordarles que estas lecturas son generalizadas y puede como no puede resonar con su situación. Puede resonar completamente o parcialmente o para nada. Así que hay que tener pendiente esos misauros. Además también me han preguntado que si los videos sirven también para el lunar, para el signo lunar y para el signo ascendente. Pues sí. Ese es para el signo solar, ascendente y el lunar. Ya. Ahora empezamos. Vamos a ver tus cartas. Aquí están. La primera carta va a ser la carta de la fuerza. La carta de la fuerza es la energía la que el universo te va a tirar o en la que va a estar. Tengo que decirte que esa energía que viene a ti como que te está diciendo que es una carta, es una energía en la que tienes que dejar ir esas emociones negativas. Donde tú tienes que conquistar tus miedos, controlar tus impulsos, nunca perder la paciencia ni contigo, ni con las situaciones, ni con las personas alrededor tuyo. Eventualmente la sabiduría vendrá a ti. Esto es lo que está pasando. Siempre mantener en calma esa bestia interna, ¿verdad? Porque a veces nos podemos enojar. Entonces hay que mantener la paciencia. Yo sé que mis Tauros tienen mucha, la verdad que tienen mucha paciencia. Pero mis Tauros cuando la pierden, ¡ay no! Con esos cuernitos ahí empiezan a picarle a uno y al otro. ¡Bravos! Así que mantener la paciencia, la cordura, la tranquilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes que pasar por esto? ¿Verdad? Tenía que aclarar. Así que te salió esas tres cartas por detrás de la carta de la fuerza y nos sale el nueve de bastos, la torre al revés y el siete copas, ¿verdad? Perdón, las siete copas. Como verán aquí hay muchas decisiones que tomar, muchas oportunidades enfrente de ti, malas y buenas, y tú no sabes qué escoger. Estás confundido. Parece que había habido mucha, diría yo, ha habido mucha pesadez en cuanto a las situaciones o personas en tu vida, como que un cargo, un peso, un peso que cargas en tus hombros. Y como lo ves de esa persona, como que está llegando ya al último. Y eso es lo que te has sentido. Bueno, y tú esperabas que te llegue un cambio, porque te salió al revés, perdón, la torre al revés que nos está diciendo. Son cambios que te envía el universo, pero son cosas que tú ya esperabas, cosas que tú ya sabías que venían. Y tú querías que pasaran de cierta manera, ¿verdad? Entonces, ese caos o lo que tú veías como caos, no lo veías como caos porque tú ya lo esperabas. Ya lo veías venir. Como esas personas están cayendo, ¿sí ves? Pero caen de pie. No caen de cabeza, caen de pie. Entonces, tú estás en transformaciones donde tú estás cayendo de pie. No es que te vas a ir de cabeza ni algo, te va a pasar algo ya esperado, ¿verdad? Y claro, obviamente llegan las confusiones, llegan oportunidades, buenas o malas. Y por eso te están diciendo mantener la fuerza, ¿verdad? Eso seguramente es lo que te ha estado pasando. Por eso te están diciendo en estas dos últimas semanas. Hay que mantener esa fuerza, ese coraje, esa tranquilidad y la paciencia. ¿Y qué es lo que tienes que evitar? Te salió el trébol. Y yo me pregunté, ¿y el trébol por qué sale? El trébol es una carta súper positiva. Nos habla de suerte y posibilidades, pero aguarden. Yo tenía que aclararlas, así que las aclaré. Aclaré ese clover, ese trébol, ¿verdad? Mira lo que te sale. Te sale, y lo voy a poner de este lado. Te sale, perdón. Te sale la cruz, la luna, el látigo y las estrellas. Y las estrellitas. Ahora, las estrellas, las estrellas nos hablan de prácticamente de deseos, sueños, conexiones. Pero la luna, mira, la luna está entre medio del látigo y de la cruz. La cruz tiene mucho que ver con esta carta. Cuando ves esta carta, ¿qué es lo que dije? Pesos, culpabilidades, sentir como cargas que tienes que llevar como peso en tu alma, en tus hombros. Eso es lo que nos trae la cruz. Es la misma. Entonces, lo que está diciendo es, mira, ¿dónde has llegado? Donde ahora tienes que conservar la paciencia y el coraje para poder controlar tus impulsos. Te están diciendo, eso es lo que tienes que evitar. Estas oportunidades que aparentemente parecen buenas y positivas. Porque con la luna, a pesar de la diferencia entre la luna que aquí en el Norman y de las de Tarot, la carta del Tarot, sí me está diciendo más o menos lo mismo. Porque está el látigo. El látigo significa cosas repetitivas y patrones que vuelven a pasar. Y sobre todo del pasado. Porque la luna nos habla del pasado en el Norman. Nos hablan de cosas del pasado que van a volver a repetirse si nosotros volvemos a esas ilusiones. A ver posiblemente sueños y conexiones que parecen divinos. Pero acuérdate, tienes que evitarlas. Porque si no te vuelven a lanzar otra vez a ese momento de dolor. Deja lo pasado en lo pasado. Porque lo que tienes que enfocarte son en una pareja nueva. Cuando hablo de pareja nueva o una relación nueva, nos está hablando de relaciones que pueden ser no solamente de amor, pero de negocios con amigos, amigas, gente nueva que va a llegar a tu vida. Y no son personas que van a llegar a tu vida por casualidad. Pero van a ser enviados precisamente para que te ayuden. Que te ayuden a mover esa rueda en movimiento. Para que sigas hacia adelante y no te quedes estancado o estancada. Para que esos pedidos que tú has hecho al universo se hagan realidad. ¿Verdad? Para que puedas ver esa productividad. Ponga atención a las personas que llegan en tu vida. Enfócate en eso. Que estas personas las vas a poder reconocer cuando tengas ese sentido de familiaridad y de confort. Y te sientes que tener esa persona al lado tuyo en tu vida, estás a salvo con esa persona. ¿Verdad? ¿Cuál es tu lección del alma? La paz y lidiar con la soledad. ¿Eso qué significa? La paz significa que tienes que darte cuenta que tú eres amado o amada. Y buscar esa paz a través de dejar esa negatividad a un lado o hacia atrás. ¿Verdad? Es la única manera que nosotros buscamos paz. Es dejar las cosas en el pasado. Dolores pasados. Y que te des cuenta que no estés, no estás solo, no estás sola. Que siempre hay alguien. Dios siempre está con nosotros. Los ángeles, arcángeles. Y también que vas a tener nuevas personas que van a llegar a tu vida y que te enfoques en... Que te des cuenta. Pesa mucha atención a las personas que llegan a tu vida en este mes. ¿Ok? Para mis solteros. La carta que salió. Cuando hablo de solteros, significa no solteros porque no estoy casado. Solteros que estás sin nadie. No novio, no novia, nada. Estás completamente solo. ¿Verdad? Te están diciendo, mira, deja atrás tu ex. Deja esa negatividad. Mira, ¿no te quieres paz en tu vida, Tauro? Te están empujando a que aprendas a que nunca estás solo, pero que busques tu paz interna. ¿Verdad? Que no pienses que estar con alguien te hace sentir feliz. No. La paz está dentro de ti. Deja todo lo negativo atrás porque nunca estás solo. Es tan claro y directo. Tan claro y directo. Deja esa negatividad, esa energía de tu ex. Sea que siempre comparas a tu ex con las personas que vienen hacia ti. Nuevas que no necesitas. Porque esas personas nuevas vienen en tu vida o entran en tu vida. Posiblemente un futuro amor sea totalmente diferente. Entonces tienes que limpiar esa negatividad de cómo ves a tu ex o lo que pasó con tu ex o lo que sea. Es bien que te retraigas un poco. Sobre todo puede ser que te des un tratamiento a ti mismo. Ándate a una espada, ándate a la playa, trátate bonito para que puedas limpiar tu energía también. Y eso lo reflejes a las personas alrededor tuyo para que puedas atraer el amor. Porque la verdad es que tienes que abrir tu corazón un poco. No un poco. Tienes que abrir tu corazón. Porque estás a salvo de amar. Está bien amar y dejarte amar. Que abres tu corazón, que des y recibas. ¿Verdad? Eso va a ayudarte a poner tu energía más alta. ¿Verdad? Así que pongan atención. Recuerden que puede ser que un ex también trate de regresar. Te da esa oportunidad que tienes que evitar. Porque si no vas a regresar nuevamente a esto. Con la luna y el... No. No necesitas eso. ¿Verdad? Te venga y te ilusione o algo. Necesitas dejar eso atrás. Para mis parejas. Parejas, casados, no casados, novios, novias. Viven juntos o no. Primeramente, posiblemente ustedes han tenido problemas. Y lo que están diciendo es que aprendas a perdonar y aprender de lo que ha pasado. ¿Verdad? Deja ir y curar las heridas del pasado. Acuérdate que posiblemente puede que conozcas también nuevas personas que te vienen a ayudar en tu relación también. ¿Verdad? Dale una oportunidad a tu relación con tu pareja. ¿Verdad? Y dice que ustedes tienen que empezar a trabajar más en equipo. Y que te mantengas optimista. Que eso es lo que te va a ayudar mucho a que puedas activar el amor en tu relación. Mantente positivo y con fe de que, pues, nuevamente el romance aparezca en tu vida, mi Tauro. Espero les haya ayudado de alguna manera. Y, ¿qué más puedo decir? Les quiero mandar un besote, mucha luz, mucho amor para todos. Y los veo en marzo. Chao.